La central térmica de Andorra los han dejado sobre un ataúd a la salida de su turno de trabajo para protestar por el cierre de una instalación que deja un futuro laboral incierto en las comarcas mineras turulenses. Así han escenificado los trabajadores de esa central de Andorra la desaparición de sus puestos de trabajo. 41 años ha funcionado la térmica como motor económico de esa zona. Hoy ha sido una jornada de protestas contra el cierre definitivo y para exigir a Álvaro Sánchez las alternativas prometidas para esa comarca. Alternativas que siguen sin concretarse más allá de los planes que ha presentado Endesa sobre energías renovables para ellos y para el desmantelamiento de esta central. Ayer comenzaron unos cursos de formación pero lo que aquí se sigue reclamando es trabajo para tener futuro. Un futuro que ha sido la palabra más repetida durante el manifiesto que se ha leído aquí este mediodía en la concentración que se ha realizado en las puertas de esta central. Futuro para los trabajadores de la central y para sus hijos. Pero la única confirmación que se ha recibido hoy ha sido la de la autorización de cierre de la central por parte del ministerio. Algo que han dicho de aquí sindicatos y alcaldes pero que Endesa niega que haya recibido todavía aún. Cambio de turno en la central. En la cara de los trabajadores lo que todos sabían y han tratado de evitar durante los últimos años el cierre de la térmica. Aplausos a su salida y una movilización para decirle al gobierno y al ministerio de Transición Justa que Andorra sigue luchando por un futuro incierto. Queman sus últimos cartuchos y siguen haciendo ruido para pedir un futuro laboral en su pueblo y en la comarca. Trabajo, simplemente trabajo. Simplemente trabajo. ¿Qué credibilidad tiene Endesa? ¿Qué credibilidad tiene el ministerio de Transición? ¿Qué credibilidad tiene el gobierno de Aragón? Cuando dijo hace un año y medio que me la me di cinco empresas que ya estaban contratadas pero que no podía decir el nombre y apellidos. ¿Dónde están ahora? A la impotencia se suma la incertidumbre sobre qué pasará a partir de ahora. Tristeza y rabia han sido otros dos sentimientos por un final esperado pero que dicen podría haber sido diferente. No nos merecemos lo que nos está pasando y esta gente, la rehenen, no tienen derecho a hacer lo que están haciendo con esta comarca. No tienen derecho. Han estado aquí durante muchos años, han estado llevándose muchos beneficios y no se ha revertido nada. Están aquí todos los políticos, que se dejen de echarse las culpas de unos a otros y que se pongan todos a trabajar porque esta comarca tenga futuro y nos podamos quedar a vivir en nuestros pueblos. Pueblos a los que si no llegan nuevos proyectos aseguran se irán apagando como lo ha hecho la central. Con la autorización de cierre Endesa quiere adjudicar en julio los trabajos de desmantelamiento de esta central para comenzarlos durante el mes de septiembre. Mientras aquí seguirán acudiendo los trabajadores que siguen sufriendo un continuo goteo de despidos y recolocaciones, algo que se traduce en una importante pérdida de población en Andorra, casi mil habitantes en los últimos cinco años. Para Andorra este 30 de junio no es un día más. Durante cuatro décadas la economía de la zona ha girado en torno a la central y al carbón. El fin de este modelo repercute en todos los sectores. Estamos perdiendo ya desde hace muchos años empleo, trabajo, consumo, el día a día. Entonces esto es la gota que calma el vaso. No han venido nuevas empresas, pero bueno, tratamos de ser un poco optimistas y pensar que los que nos quedamos aquí vamos a ir para adelante. Si no se mantiene por lo menos la gente joven del pueblo que no se tenga que marchar, pues nos va a incluir a todos, claro. Desde hoy la central se desconecta de la red. Serán sus propios trabajadores los que se encarguen de desmantelarla. El ministerio ha firmado la autorización de cierre, un primer paso para comenzar el proceso. Eso quieras o no, pues agiliza todos los trámites para empezar el desmantelamiento. Creemos, pensamos y pedimos que cuanto antes mejor, porque las familias que se vayan de aquí ya no van a volver. Pero Andorra no quiere vivir solo de la energía. Las plantas fotovoltaicas que se proyectan se ven como un colchón, pero hay que diversificar. Lo dice su alcalde, que pide simplificar trámites administrativos para la llegada de nuevos proyectos. Andorra sí que es verdad, que ha aportado al desarrollo económico-industrial de toda una provincia y de una comunidad autónoma. Ahora Andorra sí que necesita un poco, un empujón. No pedimos nada más que una aceleración de los trámites administrativos. Andorra tiene un espejo donde mirarse a pocos kilómetros. En Ariño cerraron la mina, pero se dibuja un futuro esperanzador con varias iniciativas. El balneario que está funcionando bien y estamos esperando ahora esa firma del convenio para ampliarlo, que pasaremos de 50 a 75 empleos, o de Sanca serían 80 empleos. Estamos ahora con otra empresa también dando pasos también que ahora vamos a modificar el proyecto industrial. Un rayo de esperanza en un día que cierra una etapa en las cuencas mineras turolenses.